hello hello my friends en el vídeo vamos a hablar sobre los nuevos lanzamientos de la empresa NUMAR antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal y agradecer el estar muy pendientes de todo el material como ustedes pudieron escuchar en varias noticias esta semana NUMAR hace el lanzamiento de dos controladoras que a mi parecer pues van a ser la competencia de la pioner de j400 esta controladora de pioner pues ya lleva dos años fue lanzada en el 2018 y pues ya estamos en el 2020 un poquito demorada del lanzamiento pero con respecto a NUMAR han habido cambios en la parte de los propietarios la orientación que se le está dando a todas estas empresas y esto bueno entonces vamos a arrancar con la mistrack pro effects listo por los costados como ustedes pueden ver son costados totalmente limpios vamos a hacer esta review virtual ya que pues no contamos con los equipos pero es bueno poder analizarlos y que ustedes sepan más o menos qué es lo que trae cada una de estas controladoras ahora vamos aquí esta es la parte trasera de la controladora y en esta parte pues encontramos la conexión usb tenemos este jack para conectar el micrófono y tenemos la salida de audio master esta tarjeta es igual que la de j400 una tarjeta de 24 bits con 44.1 hercios entonces nos va a dar una calidad de sonido buena tirando a excelente ya si somos musicólogos y exigimos una mejor calidad de sonido pues ya tendremos que comprar otro tipo de controladora pero para el audio normal está está muy bien listo vamos a cerrar por acá vamos ahora por la parte de adelante neumar encontramos la salida de los audífonos y encontramos dos el de 3.5 y el jack grande entonces por cualquiera de los dos podemos conectar los audífonos ahora nos vamos para la parte superior y aquí es donde vamos a encontrar todo lo interesante de esta controladora listo entonces si ustedes se fijan en las partes superiores hay dos perillas las cuales una es para el volumen del micrófono y la otra para el volumen master vale después encontramos el plato o el job de 6 pulgadas que es un tamaño muy bueno y lo más interesante de esta controladora para mí es el tamaño del pitch entonces es un pitch bastante grande el cual pues para las personas que están inicializando en este mundo van a poder practicar y van a poder realizar bien el emparejamiento de dos canciones solamente con el pitch sin necesidad de utilizar pues el sin esta es como la idea de estos pitch grandes encontramos el botón chip que nos va a permitir usar doble función en algunos botones encontramos el botón zinc el botón q y el botón de play y pausa luego encontramos la sección de pads encontramos la sección de loops que ya vamos a ver y encontramos estos dos botoncitos para hacer piece b listo luego en el mixer encontramos en la parte superior los level o la ganancia encontramos luego tres perillas que son los ecualizadores brillos medios y bajo y por último encontramos la perilla de filtro paso alto paso bajo luego encontramos el volumen de el dec 1 el crossfire aquí en la parte céntrica encontramos el volumen de los audífonos y el q mix de los audífonos también para poder mezclarlo con el máster encontramos los selectores para activar y desactivar los audífonos en ambos platos y encontramos la sección de efectos en la parte superior encontramos la sección de navegación el browser y los botones para cargar en cada uno los de que listo vamos a arrancar aquí con la sección de pads como ustedes pueden ver en la parte inferior trae algunas marcas que nos permite con chip utilizar un shooter que es un play temporal y también encontramos unos botoncitos para poder hacer big jump para poder correr rápidamente sobre la pista listo luego encontramos pues en la parte de arriba los selectores para los pads encontramos que para poder activar los puntos que encontramos la sección de loops encontramos la sección de filter cube que es una sección nueva para hacer un corte en la música y eso nos permite por lo menos cuando estamos haciendo es crash emular los cortes que hacemos con el crossfire y de esa forma hacer un scratch un poco más fácil y por último encontramos los amplios listo encontramos la sección de loop automático podemos aquí activar el loop y con estos podemos disminuir el tamaño del loop o aumentar el tamaño del loop si ejemplo el loop es de 4 al disminuirlo lo disminuimos por la mitad 2 y si oprimimos nuevamente vamos a dejarlo en 1 si lo primero nuevamente pues quedará en medio loop y lo mismo con este entonces lo va a multiplicar si está en 4 al oprimir los se quedarían 8 y el volver a oprimir los se quedarían 16 y así sucesivamente listo con chip podemos utilizar el de dividir para poder dar el punto de inicio el loop y el de multiplicar para cerrar el loop entonces de esta forma también lo podemos hacer manual vale luego también encontramos la parte de efectos que es como lo llamativo de esta controladora porque su nombre pues trae esa excesión de effects encontramos en la parte superior el poder modificar el volumen modificar el beat modificar la velocidad del del efecto si lo queremos diferente porque si no él se lanza automáticamente con la cantidad de ppns que es que está que tiene pues la canción tenemos seis accesos directos a seis diferentes efectos y tenemos estos nuevos activadores que pues traen doble función la primera la hall que nos permite mover la palanca hacia arriba y activar el efecto momentáneamente y cuando está cuando hacemos hacia abajo pues ya lo dejamos permanentemente listo entonces es una forma de activar y cada plato cada de tiene su activador propio listo este botoncito pues nos permite activar el modo scratch en el deck y también el modo slim además la controladora viene con serato light entonces si quieres tener serato pro pues debes comprarla pero también nos ofrece una muestra de son su y que es un software para poder manipular las luces mediante este software también nos ofrece tres meses de una suscripción a tindal tindal es una red para dj y músicos y lo cual nos permite con esta controladora y considera todo dj light poder transmitir a esta red también nos permite pues transmitir directamente a soundcloud si también tenemos cuenta ahí listo entonces podemos tener acceso a estas dos redes y la muestra también de son su y que nos permite modificar o manipular las luces de nuestra controladora esas son como las características principales de esta controladora y ahora vamos a hablar sobre el precio que son de tres ciento noventa y nueve dólares doscientos dólares como quien dice entonces creo que es una muy buena alternativa para las personas que están arrancando hay otras controladoras que son pues más pequeñitas más económicas pero la verdad que pues me parecen un poco de juguete estas creo que traen lo básico para uno poder y poder arrancar y poder tener una buena práctica que pueda desarrollar bien las condiciones de un dj normal vamos entonces con la siguiente que es la mis track platinium effects listo entonces vamos a ver en los laterales nos ofrecen solamente el logotipo de neumar una de las cosas que vi en estas controladoras nuevas es que viene marcado neumar por todos lados en la parte de los lados al frente atrás arriba neumar bueno vamos a ver la parte trasera lo mismo que la anterior utiliza la misma tarjeta puerto usb y puerto para micrófono vamos en la parte delantera lo mismo las dos entradas perdón las dos salidas para audífonos vamos a ver en la parte superior donde está pues ya lo interesante de esta controladora entonces cosas a diferenciarse vamos a hablar para no hacer el video tan tan largo es que los deck tienen el mismo tamaño pero en la parte central traen su pantalla led la cual nos va a presentar alguna información listo entonces algo a destacar también nos trae aquí en este botoncito el selector para utilizar 4 decks entonces cuando conectamos esta controladora acerato light nos va a permitir utilizar 4 decks la anterior no nos permite utilizar 4 decks esta si nos permite utilizar 4 decks entonces podemos activar la forma de scratch y también cambiar el resto es totalmente igual como ustedes pueden ver no hay ninguna diferencia extra solamente la pantalla que nos va a mostrar información y el poder manipular 4 decks el valor de esta pues ya aumenta en 50 dólares y va a ser de 249 dólares 259 dólares más o menos que también viene haciendo la competencia de la DJ 400 ya que esta controladora actualmente vale 250 dólares en el mercado es justificable pagar esos 50 dólares por la pantalla ya está en cada quien es la misma tarjeta simplemente me permite pues tener 4 decks que en cierto momento va a ser muy bueno para usar me hubiera gustado que estos pad en esta versión por lo menos también hubieran sido pad de colores pero creo que solamente había el color rojo disponible entonces hubiera sido un bonito detalle tener pad multicolores y que otra cosita hubiera sido excelente pues agregarle acá y que no hubiera existido tanto costo hubiera sido en otro color o tener algún diseño un poquito diferente para que no se viera como tan igual a la otra controladora ahora pues quiero que en la caja de comentarios me digan que tal les parece estas nuevas controladoras si si valen la pena o no valen la pena si si le van a dar el golpe a pioner en su controladora de DJ 400 a mi parecer creo que tiene el músculo suficiente entonces déjame en la caja de comentarios que te parecen estas nuevas controladoras el precio si si van a lograr darle por la cabeza a pioner o de lo contrario va a ser un fracaso rotundo bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye gracias 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 por ver el video.